¡Ama! ¡Amen! ¡Abiró! ¡Yameyakukekayanki! ¡Alelancho! ¡Kunan! ¡Kaita! ¡Khawanaigikama! ¡Yapan Pachapiruna Masinchikuna! ¡Rimanakuchkan! ¡Yaja! ¡Hanchiswaranja! ¡Simipi! ¡Ikazbijatiribijuibura! ¡Muakuyuteite! ¡Iroote UNESCO! ¡Irootake! ¡Kizanen Takotarori! Perú Suyupi, Tawachunka, Pusahnius, Nyaupas, Simikunata, Arimaiku, Nyaupas, Pachakunamanta, Pacha. 4.500.000 Peruanos. Aridungu, Iyatungu, Rengengu, Tideagu, Toru, Nagawa. Ahora, yo hueneiche y rotanichweye para huena 55. Ahora, netz peruano ya necha. El cuadanjaya es sowi. El cuadanjaya es un cuadanjo. El cuadanjo de los hombres y los hombres y los hombres. El cuadanjaya es un cuadanjaya es un cuadanjo. Muchas gracias a todos los que becoming a la región. No se olviden de conocerles ni siquiera de ellos. Gracias por ver el saludo de los que no existen como nosotros. En el miembro del Unido del Nación, los que los hicieron, primero de sus hijas, y a las madres de ellos, nos ayudamos a enseñar. El Ministerio de Cultura fue el ejercicio del proyecto que se hizo durar para ayudar a la salud. Chikpah, Mastarinan Chikpah, Chiklichinan Chikpah. Tzame Ashe Kiempah, Osarenzi Internacional Ashi Añanepe 2019. Mastarinan Chikpah, Osarenzi Internacional Ashi Añanepe 2019.